Hola amigos, ¿qué tal? Cruz Azul vs Mazatlán en vivo se enfrentarán este domingo 11 de septiembre desde las 16 horas de México por la jornada 14 de la apertura 2022 de la Liga MX. El partido también será transmitido por BlinTV, Univisión y Unimás, mientras que podrá seguir todas las incidencias con videos de los goles por este canal. Las acciones se desarrollarán en el Estadio Azteca de la Ciudad de México y el árbitro César Arturo Ramos será el encargado de impartir justicia. En este momento los cañoneros están en la casilla 10 con 15 puntos, en tanto que la máquina está en el puesto 16 con 12 unidades. Cruz Azul no ha logrado escapar de la mala racha, ni con el arribo del técnico Raúl Gutiérrez, quien reemplaza de manera iterina a Diego Aguirre. Bajo el mando del nuevo estratega, el equipo derrotó en casa a Querétaro 2-1 y luego robó un punto en su visita a Juárez 2-2. Por su parte, Mazatlán está dentro de la zona de clasificación a octavos de final por el título y este será un enfrentamiento clave para tratar de asegurar el boleto. El entrenador Gabriel Caballero ha sido explotador de las mejores cualidades de sus dirigidos y buscará dar un salto de calidad. Bueno amigos, hasta aquí la noticia, espero te haya gustado, nos vemos en la próxima y gracias por vernos. ¡Gracias!